VIDEOS CUANDO DEPORTES VIDEOS CUANDO DEPORTES Se mueve, América 1 Comunicaciones 0 Viro con el pase hacia el frente Jairo domina, la toca para José Manuel Llega José Manuel a la cita Tiene el balón, lo acaricia Lo toca, se mete en el área Va a sacar, oh, rebate Le pegó muy mal, domina José Manuel Se mete a problemas, le comete Falta Molina y el tiro libre Que favorece a Comunicaciones Tocó para Jan Márquez Márquez para Kendall, Kendall la da para Agustín Agustín se la devuelve a Kendall El remate le pegó en la espalda La tiene Blanco, gol 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 Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, lazo de Comunicaciones Remate de Rarte Lo frena a la espalda de un zaguero Blasburg que no perdona La zona en el fondo del arco En el minuto 28 Gol del panameño Por el marcador Comunicaciones 1 América de México 1 Se mete el paraguayo Pablo Aguilar La tocaba al frente Oribe que la deja atrás El remate De donde le pegó Eduardo Martínez Balón para Michael Arroyo Arroyo tiene el esférico Va a tratar de encarar Arroyo Vino con el remate Bombazo Lo mide mal el arquero Pero reacciona muy bien Al final de cuentas Y pone la pelota En el tiro de esquina Después de contactar Con ella Se va viboreando Cerca de su palo Izquierdo Ojo Uy de milagro Se salva comunicaciones Nadie lo puede creer En el equipo mexicano De comunicaciones Le sigue quedando la pelota A la formación del América Gran jugada De Michael Arroyo Se mete Arroyo Va a levantar el centro Llega arriba El guardameta Va a chocar El balón en la línea Lo saca bien El guardameta Zúñiga Se apoyó en el medio Para donde está Osvaldo Osvaldo Martínez Para Oribe Peralta Oribe Peralta Para Michael Arroyo Hay peligro de gol Atacan los mexicanos La tiene Michael Peralta Bien Le sale a buscar El guardameta Pero si se puede ganar Se puede Y hay que buscarlo Y eso es lo que van a intentar Le va a pegar Osvaldo Martínez El centro Al primer palo Recorte La pelota que pasa Sin que nadie la alcance La recorta Castrillo La deja ahí nomás Para Michael Arroyo 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 Sacó el remate Que afortunadamente Para los cremas Se fue desviado Vino con el centro Hacia arriba Blackburn Blackburn Perdió pie Porque era buena posibilidad La pelea de Rarte Atención La va a ganar Rarte en el área La tiene Rarte En la media vuelta La pelota se estrelló En la parte externa De la red Está listo Rarte Para realizar El saque lateral Allá se mueve Suárez Hacia el frente La vara él Va a la pelota La domina Suárez Suárez cambiando Para donde está El centro bueno De Ceballos Queda la pelota Por izquierda En carga El remate La pelota Se fue arriba Como Gameng Que le da Algunas indicaciones El turco Ahí lo tiene usted Le pega la pelota Viene el centro Otra vez sale mal El guardamiento Esto va a ser todo En el partido Viene el pase De la banda No más Señoras Señores Se terminó El partido Se terminó El juego La gente Aplauden Comunicaciones Aplauden 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 Aplauden